El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo. Evangelio según San Juan. El primer día de la semana María Magdalena fue al segundo al amanecer, cuando aún estaba oscuro y vio la rosa quitada del segundo. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien muchos amaba y les dijo se han llevado del sepulcro al Señor y no sabe por dónde lo han puesto. Estaba María fuera junto al sepulcro llorando. Mientras lloraba se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados, uno a la derecha y otro al pie, donde había estado el cuerpo del Señor. Ellos le preguntan, mujer, ¿por qué lloras? Ella les contesta, porque se ha llevado a mi Señor y no sé dónde lo ha puesto. Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, tomándolo por el norte del árbol, le contesta, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesús le dice, María, que ella se vuelve y le dice, Raboní, que significa maestro. Jesús le dice, no me retengas que todavía no he subido al Padre, pero anda, ve a mis hermanos y pides, suba al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. Jesús le dice, María, la Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor y ha dicho esto. Palabra del Señor.